No me va con mi manera de pensar, entonces sí me gustaría que en todos los equipos donde esté, en este caso en Real Avila, pues sí tenga importancia que sea protagonista en lo que vaya a pasar en el partido, porque ir a los partidos a esperar algo es algo que no va con mi manera de ser ni de manera de ver las cosas. Entonces sí me gustaría que mis equipos, en este caso en Real Avila, pues sea protagonista durante el partido, y habrá veces en los que tengas que ser de otra manera, porque el rival sea mejor, superior esté mejor, tenga la superior, no tenga lo que quieras, pero que siempre tengamos la iniciativa y podamos ir a buscar los partidos sin esperar pues ningún agradecimiento, ni resultado, ni forma de resultado, sino simplemente jugar, ir a por el partido y de manera mejor. Gracias.